Colores Colores Sabores Llegan del cosmos a la humanidad Pasiones Canciones Que van buscando una oportunidad Trayendo luz a la oscuridad Luz a la oscuridad Somos iguales Desde Uruguay te queremos decir que somos iguales Somos iguales Somos todos iguales Somos iguales Desde México te queremos decir Somos iguales Desde Perú te queremos decir Somos iguales Nos somos tus iguales Soy canadien y somos iguales Desde Venezuela queremos decirle Somos iguales Desde Madrid te decimos Somos iguales Somos iguales De Chihuahua De Chihuahua Todos los derechos Para todas las personas Diferencias para celebrar ¡Suscríbete!